Estrellita del cielo Cielo, cielo Que miras mi color Que sabes mi sufrir Baja y dime si me quiere un poco Porque yo no puedo Sin su amor vivir Estrellita del lejano cielo Que miras mi color Que sabes mi sufrir Baja y dime si me quiere un poco Porque yo no puedo Sin su amor vivir Tú eres estrella Mi faro de amor Tú sabes que pronto Tanto he de morir Baja y dime si me quiere un poco Porque yo no puedo Sin su amor Tanto he de morir Viva 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 Amén.